Música Buenos días muchachos Señor Rafael Y ahora vamos a ganar dos temas Adelante No podemos ganar dos temas No podemos ganar dos temas No podemos ganar dos temas Porque cada uno no puede ganar dos temas Claro que es la patrisa Ey muchachos muchachos Donde? La tarea Si la tarea No puedo ganar dos temas ¿Mustarías? No ¿Se merguló? no, no tuve tiempo, no tuve mucho trabajo no, es mucho tiempo, entonces cuando te refuelves vamos despidiendo tiempo si Jesús, ¿lo tal bien? eso es 2-0 ¡Yup! ¡Que onda Jesús y no! Ase de la bacterias ¡Ja! ¡Un elijil! ¡Soy, oye! ¿Qué pasa? Como que son las talmeras, ¿no? Oye, ¿tú caballeroso eres? ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! Ya ofendió ¡Ya ofendió! Miren, se le tiró por un poco pobrecita. ¿Sabes qué? A mí no me gusta esta mesa como un cama, ¿no? Es que huele para allá. Tengo dos guérmenes aquí. Mira quién viene aquí. Qué besito, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ya, déjalo! ¡Ya está llorando! ¡Cámonos, ya! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Cómo se ha hecho ya? ¿Qué raro es compañera? ¿Qué tonto? ¿Es cierto? ¿No tienen tonto lejos? ¡Chica! ¡Nos戴as! ¡Nos戴as! ¡Ya se les vea una nueva noticia! ¡Exacto! ¡No! Jesús, su compañero que está ahí atrás Sí, exacto, la autoridad Se suicidó el día de ayer Porque ya no lo hizo Problemas Ustedes deben de saber El equipo hablamos sobre la autoestima Esta vez estamos en cuenta la autoestima baja Ya que algunas veces Le damos la autoestima a personas sin darnos cuenta Solo por el hecho de sentir placer De vulnerarnos de los demás Y realmente le hacemos daño a personas Que ni siquiera nos hacen en el mundo Así que a palabras sirva de algo Para tratar de no hacer más Como nos gustaría que nos tratara Gracias por ver el video